Son secretos de novelas y calla con sol. Hola mis Soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes. Ya empezamos el lunes con todas las pilas poniéndole el pecho esta semana. Sí, totalmente, ya sé, te levantaste temprano, fuiste a llevar a los chicos a la escuela. Ay, yo fui, Dios mío, tengo un mareo ahora de cansancio que tengo. Te fuiste a trabajar y ahora te vas a hacer unos ricos mates y vas a disfrutar de la tarde de Canal 9. Y no solo empezamos la semana, empezamos el mes, el último mes del año. ¿Qué les digo? No, las patas sucias están desesperadas, menos la turca, todos desesperados. Están buscando cuatro patas ahí a ver si encuentran algún morlaco porque tienen que pagar todas las cuentas. Si mal le vienen los regalitos de fin de año, estos te hacen el simbólico. Sí, besito, así ya está. Ese es el regalito de 24, te rías Bredestón después de la remera que tenés hoy. Bueno, no, 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 ahorrame el momento. Perfecto. Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Novelas C9, arroba Novelas C9. Hay más comentarios, más chimentos y más secretitos de novelas. Y vamos ya a los adelantos de las diferentes novelas que tenemos. Por siempre, mi amor, la Benjamina, la última que llega a la tarde de Canal 9. Tenemos a una Isabel que le van a dar una oportunidad para el amor. Vamos a ver si ella la toma, porque Arturo le ofrece ser algo más que amigos. Después tenemos a Aranza, que está un poco triste, porque al final su amiga, su compañerita Daphne, tenía razón. La tía Sonia la había dejado ahí en la casa del abuelo, abandonada, para irse con su papá, cansarlo, en el viaje. Y Gonzalo, que está furioso porque las joyas que le dieron son falsas. Y claro, mi amor, si las joyas que tenía Isabel son todas las que tenía, se las regaló Fernando, más falso que moneda de cobre. Y ahora sí, sigamos disfrutando de este primero de diciembre. Yo vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas. Son secretos de novelas y calla corazón. Lunes, ¿viste? Después el domingo la pachorra, viene el día lunes, pero tenemos que empezar con todo, porque es el último mes del año que lo estamos estrenando, el día de hoy. Y ahora, los adelantos de la malquerida. Tenemos a un Esteban que tiene que hacerle una confesión a Cristina. Es acerca de Acacia. Te lo juro. Ahí va, otra vez va el chavo. Ahí está. Pero, le tengo que dedicar todo, Dios santo. ¿Qué le dirá, qué le confesará este hombre? Por el otro lado lo tenemos a Norberto, que le da a Germán, su hijo de crianza, un ultimátum. Vamos a ver qué pasa con Germán. Se irá de la casa de sus padres. Y a Acacia que lo echa. Sí, listo. A Ulises lo echa de la hacienda. No solo de la hacienda, lo echa de su vida. Pero, sobre todo, estoy muy intrigada en qué le dirá Esteban a Cristina. Le dirá que están ocurriendo algunas cositas con la... ¿O quién? No, que me están ocurriendo cosas con tu hija. ¡No, por Dios! Espero que esa confesión no llegue a la malquerida. Y sí, seguí calentando el agua que la tarde recién comienza. Yo vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Y ahora sí, llegaron los adelantos de esta novela que a vos y a mí nos robó el corazón. Lo que la vida me robó, ese que lo logró. Sí, logró ser el alcalde de Agua Azul. Vamos a ver cómo lleva adelante la gestión. Y tiene un importante anuncio con respecto a Pedro. ¿De qué se tratará? José Luis que sale de la cárcel y derechito quiere ir a ver a Montserrat. Y ya que te estoy hablando de Montserrat, nuestra sirenita, nuestra protagonista femenina. Le agarra mamá Rosario y le dice, yo necesito una explicación. Necesito saber la verdad. ¿A qué verdad se refiere? No te pierdas este capítulo increíble de lo que la vida me robó. Seguí disfrutando de lo que la vida me robó. Vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir.